Una noche de galaxias flotando en el espacio y me emocioné y una mañana una pareja casándose en la plaza y me emocioné que era aquello que se removía que tenía la culpa de lo que sentía que me hizo pensar que nada daba igual como me gusta volver de vez en cuando al momento aquel sentado bajo el sol del mes de junio sintiéndome también no estoy solo en el universo me lo creo y miro al firmamento quizá no sea verdad pero así no se está mal de momento te digo que quiero estar siempre contigo y te diré mañana que nos queda toda la semana de momento te digo que quiero estar siempre contigo que diré mañana que nos queda toda la semana que Dios te debaba Gracias por ver el video.